Cambiamos de tema y retomamos la festividad de El Gran Poder. Nuevamente en contacto a través del Zoom junto al viceministro Juan Carlos Cordero para seguir hablando acerca de las actividades que se desarrollan alrededor de esta festividad. Viceministro, con usted nuevamente. Viceministro, por favor, le vamos a pedir que habilite su micrófono, por favor, para que podamos escucharlo. Ahora sí, ahora sí. Una maravilla, bueno, lindo saber que tenemos una nueva ministra, una presencia de las mujeres, importante siempre en estos gabinetes de alta decisión, María René, una persona bastante comprometida. Entonces, tomando el tema del Gran Poder, pues hemos estado hablando de todo lo que está preparando, hemos estado haciendo pedimiento con los ministerios, con Cancillería, hemos estado en coordinación con el director de culturas de la municipalidad, las inspecciones, muy cerca de la Asociación de Conjuntos Cultóricos, también de Gran Poder, y creemos que realmente va a ser una celebración y hay bastante expectativa. Hemos estado apoyando el carnaval de Oruro también como patrimonio material y material de la humanidad y lo mismo va a ser con Gran Poder. También tenemos dos más que se vienen, que es de la Chupet Fiesta y Chapequena, en Beni, y también estamos estrenando este año la declaratoria y material de la humanidad de la gran fiesta de Tarija, San Roque. Entonces, como ente rector en el marco de la ley 530, estamos nosotros realizando todos los procedimientos que corresponden un poco a salvaguardar el patrimonio, a que no se vayan distorsionando, a objeto de que no podamos entrar en una lista de riesgos como en este momento estamos tratando de superar el fenómeno Potosí. En ese sentido, nuestra hermana ministra Sabina Orellana nos ha instruido generar también el otro lado, que es el de la protección, la salvaguardia. Hemos realizado las reuniones correspondientes que estamos ya prestos a posicionar al comité de salvaguardia, que se va a encargar de justamente mantener estas tradiciones, mantener la esencia misma de la fastosidad del señor Jesús del gran poder, que se la realiza dentro de la muchísima trinidad. Y estaremos presentes, estaremos cerca, estaremos consolidando, viendo la parte también de generación. Es una de las fiestas más grandes, la más larga, 7.5 kilómetros de recorrido, realmente la devoción que tiene esta cierta es bastante enorme, son centenarios de la devoción, pero también una de las manifestaciones que reflejan mayor el sincretismo religioso y la permanencia de nuestras tradiciones culturales, ancestrales dentro de la misma. Bien, en este sentido, viceministro, cabe recalcar también la reactivación económica y el aporte que tiene esta festividad para nuestro país, dado que también se reciben turistas de todo el mundo. Exactamente, no solamente es la parte de la danza, de la música, son 70 mil bailarines, más de 8 mil músicos, también están los bordadores, están los mascareros, los que hacen las botas, todo el trabajo artesanal que rodea. Nosotros hemos estado hablando con la profesión y, bueno, en algún momento existe esta importación, se hacen diseñar un bordado, los trenes de la China, les hemos dicho, tienen que valorar nuestra mano de obra. Tenemos a los mejores bordadores, Amaba, es parte de la comisión, y Amaba tiene una tradición de años de ser los mejores bordadores, y muchas veces lamentamos las afirmaciones de ellos que dicen que les pagan mejor en Perú, que no les pagan acá. Entonces creemos que la reactivación económica tiene que ir a la paz, a la celebración, y nosotros vamos fortaleciendo y vamos cuidando y además precautelando que esto se vaya manteniendo, un respeto total, las asociaciones, el actor, la actora, los actores, las actoras principales de esta fiesta y el gran estrés que se va manteniendo durante tantos años. Y claro, además, la riqueza cultural que conlleva aquello y la tradición, año tras año, lo habíamos mostrado antes de esta entrevista, el cambio de manto que ya se ha realizado la pasada jornada, parte de las actividades, porque además conlleva distintas actividades y mucho tiempo de preparación para el gran día. Exactamente. Pues ahí estaremos nosotros celebrando, estaremos presenciando, muchos de nosotros seguramente estaremos bailando, mostrando las devociones que tenemos para el Cata Jesús, el gran poder, y eventualmente estaremos dando a conocer cuál ha sido el movimiento económico, el movimiento no económico, el movimiento significativo, identitario y de fortalecimiento de nuestros usos y costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra pluriculturalidad. Y eso es lo importante de usted, hermano, hermano boliviano, ustedes son los que van a sostener, los que vamos a luchar juntos para que realmente se manejese y se consolide los orígenes de estas danzas que vienen desde Bolivia a aquel mundo. Bien, por favor, ya lo decíamos, faltan menos de un día las recomendaciones, por favor, tanto para los fraternos como para los asistentes, el público asistente en general. Bueno, sobre todo no exageremos, ¿no? La bebida es lo primero que puede distorsionar la imagen de una fiesta y por otra parte también tener cuidado todavía, estamos en procesos ahí, hay procesos que no se han llamado y enfermedades, uno tiene que estar teniendo cuidado también con estas enfermedades que no han desaparecido del todo, pero sobre todo darle mucho respeto y mucho respeto a nuestras manifestaciones culturales, creemos que esa es la mejor forma de realmente apoyar, estar presentes allá y consolidar nuestra fiesta, hacerla viral, invitamos a nuestra página web, el ministerio, donde tenemos una agenda cultural y ahí tenemos el orden de las compases, de las fraternidades que van a ir entrando acá y vayamos a celebrar, realmente vayamos a celebrar con mucha altura nuestra principal entrada de gran poder. Bien, muchísimas gracias, están dadas entonces las recomendaciones, gracias por su tiempo, viceministro. Aládate, saludos. Que tenga una excelente jornada y un bendecido día, estaba con nosotros a través de el Zoom Juan Carlos Cordero, viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, haciendo referencia a las actividades que conlleva la festividad de el gran poder y las recomendaciones también a la población y a los asistentes y también a los fraternos que vayan a acudir este fin de semana. Tenemos más recomendaciones en la primera. ¡Para todos los compadres! ¡Qué c...